aquí estamos aquí estamos y estaremos vamos a poner un poco de musiquita hoy como ayer fui lo que fui en lo que seré mañana también porque yo soy por la ventana porque la vida entrega verte abre tus alas soy lo que fui y lo que fui es lo que seré mañana también porque yo soy solamente una ventana ustedes no se acuerdan de ese grupo el caja era que yo disfruté con el grupo con el escalinato de la universidad en la plaza en la plaza roja conmigo yo sí yo sí yo sí disfruté mi país de verdad con todos los problemas habidos y por haber por lo que me tocó vivir vamos a esperar que llegue otra gente porque vengo caliente vengo caliente vengo caliente porque estoy caliente todavía de un debate que estuve ahorita y hay un debate no sino una directa que estuve vamos a esperar que lleguemos hoy si llegamos 10 y cuando lleguemos a 10 empezamos a conversar aquí contra nosotros aquí los hermanos cubanos los hermanos cubanos que están fundidos fundidos están los hermanos cubanos estamos detenidos en 6 ahí espero espero no le bajamos a 5 pero espero que lleguemos a 10 lleguemos a 10 tuviera que lleguemos a 10 ojo por la gente no son capaces de comentar hoy saludos a los 5 que están ahí tan siquiera hoy me protestó un saludo a mí me llegó michel llegó michel es rico viernes así mismo es camino a la casita así a buscar la chama y todo eso estoy encendido cajero estoy encendido de verdad no llegamos bien importe estamos en se vamos a empezar ya ahorita yo estaba participando en una directa y de mi amigo rolando de verdad que los cubanos me tienen a mí la vida chungul los cubanos están fundidos los cubanos están locos los cubanos están tienen tanto odio están tan llenos de odio en sí que hasta hasta mentira ellos mismos se meten mentiras mentiras se meten los cubanos de verdad nosotros que que normal que nosotros en cuba no tuvimos ningún problema nadie nos dijo nada no tuvimos nada y aquí tú los ve llenos de odio llenos de odio nueve allá no nueve hay siete ocho vuelve sube baja esto es un esto es un cachumbambé yo estaba participando en una directorita donde se estaba tocando el tema de la violencia en cuba todos sabemos que en todos los en todos los lugares del mundo de violencia todos lo sabemos en cuba hay violencia en estados unidos violencia en alemania violencia en francia violencia en china y violencia en todas partes del mundo hay violencia sólo sabemos todo hoy saludos y caer salud a todos los que están pero se estaba hablando que como que la violencia en cuba es la violencia más grande del mundo y mentira todos sabemos que es mentira todos sabemos que en cuba hay un nivel de violencia pero no es comparado con ningún lugar del mundo no sé no sé con qué lugar del mundo se puede comparar la violencia que hay en cuba no sé a lo mejor con con noruega finlandia dinamarca con esos lugares como tú puedes comparar la tú sabes tuvo que no sé porque de verdad en definitiva no sé que que se está hablando aquí que están hablando los cuartos y nosotros mira nosotros mismos echamos por tierra todas las tonterías y sandeces estupideces y mentiras que que decimos en las redes sociales yo ahora mismo estaba chequeando cuántos cubanos fuimos el año pasado a cuba cubanos residentes en el extranjero sabe cuántos cubanos residentes en el extranjero fuimos a cuba el año pasado casi medio millón de cubanos no quiere decir que sean medio millones vamos muchos de esos cubanos fueron repetidos pero quiere decir que nosotros echamos por tierra todas las sandeces y disparates y que si la dictadura y que si la represión y que si la violencia y todas esas cosas que nosotros decimos aquí nosotros echamos por tierra cuando casi medio millón de cubanos regresa a su país o sea no sé de qué me están hablando esta gente a mí de violencia y los mismos que me están hablando de violencia son los mismos que van que muchos de los casos van como mínimo una vez al año cuba y todos regresan sin que lo hayan asaltado sin que la policía se haya metido con ellos sin que le hayan robado sin que le hayan hecho nada regresan normal haciendo los cuentos de que si fui allí que si fui allá que si vi una casa rota que si no vi una casa buena no sé de qué me están hablando a mí esta gente no sé de qué me están hablando a mí estos cubanos de aquí de esta gente están locos están locos de verdad yo estaba insultadísimo yo soy de ofender poco de decir malas palabras en poco yo no podía aguantar no podía aguantar la indignación hubo una señora que tanto tanta mentira se cree y tan masoquista es que dice ella que ella la asaltaron en cuatro ocasiones en cuba quiere decir que ella sola tiene el récord de asaltos en cuba son mentiras esa señora es una mentirosa una señora que creo que está en alemania hay que una mentirosa pero la gente son mentirosos compulsivos y claro que en cuba violencia claro que hay bronca en las escuelas claro que hay bronca machete claro que hay bronca puñalada claro que de vez en cuando se mata a una persona pero no es comparable con ningún lugar del mundo bien ya dios no la vamos a comparar con eeuu que sería sería la mejor comparación que podemos hacer vamos a compararlo con los países que están en el entorno a cuba vamos a compararla con república dominicana la violencia república dominicana con la violencia que hay en cuba vamos a comparar la violencia que hay en jamaica o que hay en las bahamas o que hay en en trinidad y tobago vamos a comparar la violencia de salvador de honduras guatemala méxico de venezuela de brasil de argentina de chile con la calle en cuba y vamos a ver si hay violencia en cuba violencia en esos países aparte nosotros mismos echamos por tierra todos esos disparates cuando nosotros no es mi caso todavía pero probablemente lo voy a hacer también mandamos a nuestros hijos a cuba a que nos cuiden a veces nuestras abuelas o nuestros tíos o nuestros hermanos que quedan ahí con los ojos cerrados mandamos mira a ver si usted aquí manda a sus hijos al parque solo porque yo tengo que hablar donde yo vivo yo no vivo en república dominicana ni vivo en jamás que hay uno de eeuu quiere decir que yo tengo que comparar lo que yo vivía en cuba con lo que estoy viviendo ahora y así mira a ver cuánto de nosotros somos capaces de mandar a nuestros hijos solo al parque mi hija que tiene cuatro años y ahora soltaba en cuba ahora no sé ni 15 días que regresé de cuba yo la soltaba sola por la calle un vecino que tenía un coche de caballo se la llevaba a darle vuelta mira a ver si usted aquí con el vecino al frente de su casa y le dice mira coja mi hija y póngase a darle vuelta en su carro que el carro suyo es más lindo que el mío mira a ver si usted tiene si usted hace eso aquí no lo hace y yo con los ojos cerrados ese vecino se montaba a los niños al barrio y se lo llevaba a dar vuelta en su caballo con los ojos cerrados cuántos casos en cuba usted conoce de rapto a niño seguro que ha pasado estoy seguro que tiene que haber pasado pero no es comparable con con los países que están en su alrededor no es comparable cuánto de los cubanos que estamos aquí en las redes sociales y estas cosas nos pasó algo en cuba cuánto tenemos cara cortada cuánto tenemos puñalada cuánto tenemos machetazo dado cuánto dimos machetazo cuánto cortamos cara el 0.0.0.1 por ciento no nos pasó nada nos fuimos de cuba porque el supuesto país más grande de la historia de la humanidad nos daba la oportunidad de ir por eso vinimos para acá pero no porque en cuba nos dieron galletas ni porque pasamos hambre ni nada por el estilo no ya quisieran cuántos países del mundo tener la oportunidad que hemos tenido nosotros los cubanos de llegar a este país legales para que ustedes vieran que no quedara ninguno en esos países ninguno quedará en cuba por lo menos quedan 11 millones díganle a los mexicanos que le den la oportunidad de que si llegan a eeuu le van a llegar con residencia para que usted vea cuántos millones de mexicanos que el méxico estirá vacío es que sabiendo que llegan indocumentados hay más de 30 millones de mexicanos de eeuu y está a sabiendas de que vienen ilegal imagínate si tuviera la oportunidad que hemos tenido nosotros los cubanos de llegar a eeuu con todo con todo legal no hubiera méxico no existiera ya el méxico de ganero mira tenemos que hacernos dueños de méxico para que porque los mexicanos están aquí ya ya esto es méxico unido con eeuu o te puedo decir méxico te puedo decir república dominicana te puedo decir salvador cualquier país que tenga la oportunidad que ha tenido que hemos tenido nosotros los cubanos de venir legalmente a este país no ese país no existiera nosotros no vinimos más porque teníamos un mar por el medio y por el problema de que era difícil venir sino no quedar a un cubano en cuba como no quedar un mexicano como no quedar un chileno como no quedar un venezolano como no quedar a nadie del mundo si tuviera la oportunidad de venir como hemos venido nosotros aquí con con todo legal problema que yo no sé que están yo no sé de qué me están hablando a mí estos cubanos me tienen insultadísimo ahora las cantidades de sandeces y barbaridades estupideces y imbecilidades que hablan tienen tanto odio tanto odio en su mundo y en su sistema y en su corazón y en su vida que se inventan unas películas de ciencia ficción que ni espíritu se le ocurriría ni espíritu se le ocurriría esta señora dice que la asaltaron cuatro veces que ya vio no sé cuántas puñaladas que ya vio no sé cuántos asesinatos esa muchacha se ha inventado una película no sé qué tipo de cigarro ya se fuma digo que ya fuma en público y mientras estaba sacro tiene nada malo no me gusta la mujer que fume pero ella se ha inventado una película que ni ella misma se la cree entonces imagina que a usted lo hayan asaltado una vez y que usted siga pasando por ahí con prendas y cadenas y sortijas y bolso no mentira usted es lo que esconde usted lo aceptan una vez si a usted lo aceptan cuatro veces porque a usted le gusta usted lo que usted haría usted esconde su cadenita usted esconde su cartera cambia cambia el estilo la gente están locos estos cubanos están locos hablando sandeces y bobería no que en cuba no que tú estás diciendo yo digo oye cuando te digo que en cuba no hay violencia es comparado con el con con el con su entorno es más si la comparamos con su entorno cuba es el país más tranquilo de américa cuba el país más tranquilo de américa todos lo sabemos nosotros vamos a cuba yo te digo yo vine a ese 15 días de cuba yo no me pasó nada yo no yo no me fijé que alguien me miró ni con mala cara nadie me miró con mala cara yo no me metí en los barrios eso que esa gente quieren que yo me meta para ver la violencia no 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 si usted usted vaya aquí a los barrios aquí a liberty city y usted verá cómo se asesinan unos a los otros cómo se mueren los niños de dos y tres años vaya vaya a liberty city allá en cuba por lo menos te meten una puñalada te corta en la cara o te meten un con una contra en el culo pero aquí te matan te caen a tiro pasa un tipo con un carro con una con una r15 y le cae a tiro porque está ahí de qué me están hablando esa gente a mí de violencia en cuba no hay violencia no que si en cuba hubiera más si en cuba hubiera más como hay en muchos países del mundo y no hay violencia tampoco o no al nivel que hay en eeuu donde yo vivo que es donde yo tengo que hablar yo no puedo hablar que si en chile pero no yo en chile no puedo hablar de argentina porque no vivo en argentina yo no puedo hablar de francia porque no vivo en francia yo vivo donde donde yo yo puedo hablar de donde he vivido donde he vivido en cuba y en eeuu he pasado por otros países que para qué hablar la violencia he pasado por venezuela y para qué hablar de venezuela he pasado por por nicaragua y nicaragua súper tranquilo en comparación con su entorno y hay violencia claro que hay violencia y hay muertes de asesinatos y hay robo hay de todo pero esta gente no sé de qué me están hablando si en cuba fuera tan terrible como dicen esto esta gente estos locos enfermos que hay aquí estos cubanos locos y enfermos pero porque van a cuba todos los años si tú si tú sabes que si tú en cuba tienes un un 80% de probabilidad de que te pase algo usted no fuera pero como usted sabe que te pase algo en cuba usted la probabilidad de que le pase es de un 0.0.01 por ciento usted va y aquí la mayoría de los cubanos el único turismo que hacemos es el retorno a nuestra tierra el único turismo que hacemos y uno más que otro que va república dominicana ahí a las áreas turísticas que no se sabe que es que lo mismo te pueden decir que está en el martes que usted no sabe ni dónde está o que va a cancún o que va a la riviera maya o esa bobería ya esa es la mayor la mayoría la mayoría del turismo que hace el cubano aquí a que va a nueva york que va a otro lugarcito así a disney ya ese es el turismo pero no conoce no se ha adentrado en ningún lugar del mundo oye basta ya caballero usted no sé usted no sé no se cansan de mentirse tanto no se cansan de hablar tantas andes sino que si la gente en cuba que si los muchachos en cuba andan con cuchillas decir los muchos no sé si aquí los muchachos andan con con una r15 y entran a la escuela y matan a 17 o 22 o a 15 no sé que me están hablando a mí aquí los muchachos van con pistolas a la escuela que se los roban a los padres no sé que me están hablando a mí esta gente aquí de violencia que cuántos muchachos en cuba usted ha visto que han ido con una pistola a que se la han robado papá que es policía o algo que eso no existe en cuba a que un muchacho lleva una cuchilla con un muchacho lleva una tijera claro eso puede pasar claro pero cuánto cuántos asesinatos en marzo usted ha escuchado que ha habido en cuba no existe en cuba no en el mundo el único país enfermo enfermo es eeuu donde pasan esas cosas con mensualmente mensualmente usted se encuentra que hay un asesinato que hay un esto que hay lo otro vaya las estadísticas de cuántas personas mueren diariamente en eeuu por la violencia no por accidente de tráfico no por esas cosas no por el crimen o por la violencia para que ustedes se den cuenta que es que la cifra es horrible horrible y no me hable y no hablemos de el salvador de hondura de guatemala de venezuela de brasil no hablemos para allá no hablemos para allá que es peor todavía hablemos de eeuu que es donde estamos la mayoría que es el nivel de comparación que podemos tener no que si vete a vivir a san miguel del padrón vea no sé dónde vete a liberty city o vete a varios del brown o vete al barrio alguno de los ángeles o vete a chicago vaya vaya si usted si usted que si usted es que usted aquí no tiene que usted aquí tiene miedo pasar por el barrio los negros sin que la hayan hecho nada porque usted pasa por ahí muchas veces no te pasa nada y usted no quiere ir a vivir allí porque porque hay violencia o porque usted no se siente bien en esa área porque usted no es de ahí pues saludo a todos los que están caballeros saludo a todos los que están a los que están por venir a los que van a venir a los que no sé dónde están hoy me dejaron yo estaba insultado 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 no sé cómo no se cansan no se aburren de hablar tantas veces yo detesto el régimen dictatorial que hay en cuba como ello pero con mentira no vamos a llegar a ningún lugar basta ya de tanta mentira que es muy fácil descubrir la mentira yo se lo vengo diciendo yo que no soy un estudioso yo que no soy un tipo preparado yo los cojo y barro el piso con todos ellos imagínense si se tiene que entrar en un debate o en una conversación con un tipo que verdaderamente está bien informado barren el piso con todos ellos están locos están enfermos están tan aburrido y tan resentido en su casa de su propia insatisfacción sensual laboral económica política de todo están tan insatisfecho en su vida que se inventan películas que no que ni es piper se le ocurriría y mira que piper es el monstruo mira que piper es el caballo batila y esta gente están por encima del píper bueno no 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 de verdad caballero de verdad oye tómense un té refresquense refresquense descansen que de verdad se están volviendo locos y después me dicen que el loco soy yo no el loco no yo lo que estoy diciendo la verdad en su cara le estoy diciendo la verdad en su cara que ustedes están tan frustrados sensual político económico laboral social que se inventan sus propias películas no y después de todo le hacen como cinco o seis partes y no como eso que dice que la segunda parte fueron mala no no en estos casos la segunda parte está mejor que la primera porque se inventan otro otro cuento peor todavía que dicen wow oye ustedes salga cualquier país del mundo y que ante los que los que son turistas que van a cuba y pregunta y díganle ahí están las historias de los turistas que dicen oye yo aquí en cuba he hecho millones de cosas barbaridad y nunca me ha pasado nada ha habido alguno que le ha pasado pero es íntimo cuando esos turistas van a otros países del centro y sudamérica es íntimo que le pasó a lo cogeron le quitaron la cartera a uno más que otro ya le digo el mismo sistema político que hay en cuba para ser un sistema represivo tiene la policía en las calles al tener la policía en las calles el nivel de violencia es mínimo porque eso no le pero no le interesa que ese sistema ese nivel de violencia exista no le interesa el único país que se lo vengo diciendo que le ha interesado que lo ha hecho como una estrategia política para eliminar la competencia ha sido venezuela pero vayan a la historia vayan a la historia todos los países de régimen dictatoriales o régimen socialista régimen comunista siempre han tenido una relativa seguridad porque ese es el objetivo de ellos porque tú te imaginas un país que eso que tienen problemas aparte de problemas políticos también desbordado un problema social oye esa gente es tan loco a seres tan locos tan locos y tú ves como se alimentan entre ellos mismos el cuento y la historia y la película y cuando uno le está diciendo estas cosas o elimina lo quítalo porque lo que quieren es escuchar escuchar es su propia mentira y su propio cuento lo que quieren escuchar es su propia mentira y su propio cuento no que en cuba el nivel de violencia que si los asesinatos que si la prensa que si no sé qué tú te imaginas si aquí en este país también se dijeran toda la violencia todo lo que pasa aquí aquí tú se enteras de las cosas grandes que pasan usted quiere saber nada más las cosas que para que las poquitas no se entera de todas prenda cualquier noticiero los primeros cinco minutos cualquier noticiero en eeuu los primeros cinco minutos pura violencia asalto en no sé dónde robo en no sé dónde matanza en no sé dónde persecución policial en no son los primeros cinco minutos de cualquier noticiero en eeuu es pura violencia pura violencia prenda ahora mismo el 23 ahora ahora las 6 ahora las 6 que empiezan todos los noticieros el 23 51 el 7 el 10 el 6 lo que usted quiera cualquier noticiero cualquier noticiero lo mismo los primeros cinco minutos pura violencia donde quiera en cualquier noticiero estados unidos que están enfermos esta gente enfermo está enferme de ellos no sé no sé de verdad caballeros refresquense saben me van me van a infartar a mí no puedo yo no puedo con todos ustedes yo no puedo yo no puedo subsanar de ustedes oye el sistema dictatorial de cuba tenemos millones de cosas para criticar pero no inventar caballeros no inventemos más que cuando inventamos lo que quedamos como payasos y se burlan de nosotros en cuba antes vamos a empezar a leer a ver así es todos enfermos por la frustración que qué pena me dan no no yo estoy yo estoy apenadísimo apenadísimo de verdad me da vergüenza mis hermanos a mí me dan vergüenza por eso yo a veces prefiero decir que soy hondureño guatemalteco salvadoreño chileno de cualquier parte del mundo que no cubano me da vergüenza yo no sé no sé esta gente están en traje tan perdido también por eso por eso llevamos 60 años de dictadura porque hemos vivido de un cuento y una mentira a ley o cuántos de nosotros tenemos la cara cortada cuántos de nosotros nos dieron una puñalada cuántos de nosotros tenemos un machetazo dado o cuánto dimos la mayoría no hizo nada ni hicimos ni nos hicieron quiere decir que la violencia es no sé no sé que me están hablando esta gente a mí no sé que me hablan esta gente a mí de verdad verdad yo no no aguanto no los aguanto de verdad yo no aguanto no aguanto tanta mentira tanto odio tanto tantas revolturas estómago no 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 de verdad vamos a cambiar el tema vamos a ponerle el tema hoy mismo otra señora una señora hay que de verdad que yo yo de verdad yo no esa señora en primer lugar tiene que estar enferma tiene que tener algún problema porque esa es de las que están las 24 del día odiando a cualquiera sacó una foto de unas casitas destruidas en cuba tú sabes que son reales casitas en malas condiciones de campo y puso un comentario al lado puso los hoteles cinco estrellas de cuba y dice cuántas de estas personas pueden ir a estos hoteles yo tomé la foto de ella y la puse en el en un edificio eso que hay en Arabia Saudita esos monstruos y le puse cuando usted se va a comprar un apartamento aquí usted tampoco puede hacer las cosas no sé de qué la gente me están hablando a mí aquí después le puse otra cosa la puse la foto de él le puse un lamborghini le puso un jet privado le puso una casa es una mansión de ese medio cuántas de estas cosas que se puede comprar en eeuu viviendo usted teniendo dos trabajos un trabajo por la derecha y un trabajo por la izquierda que se dedica a tomar fotos una cosa si usted no lo puede comprar usted vive en una casita sencilla pues muy linda la mejor bonita pero una casa sencilla que tiene lo que puede tener ella por su salario tú sabes cada cual en su mundo mira yo en mi mundo cuál era mi mundo porque es lo que yo quería hacer cuando estaba viviendo en cuba y me he prestado a su unido para mí es el tope de mi vida para mejor esa persona que vive en esa casita en el campo el tope de él es tener tres vacas a lo mejor el tope de un millonario es ir a la luna cada cual tiene un tope en su vida y logra y lo logra o no lo logra pero cuántas cosas tenemos aquí en eeuu que nosotros jamás y nunca iremos porque se nos hace difícil inaccesible o no lo podemos pagar o no nos queremos a lo mejor podríamos ir pero nos metiéramos en una deuda que después tendríamos que meter en una bancarrota o meternos el resto de nuestras vidas endeudado o sea que no sé que aquí la gente se está volviendo loca o yo estoy viviendo en otro mundo o no sé o el nivel de raciocinio mío es superior al de esta gente no sé caballero de verdad yo no no me los explico no me explico mis hermanos cubanos hasta cuando tomen agua no sé qué agua ustedes están tomando yo tomo cefilis esa que es buenísima es buenísima a veces te pone un poco gay pero no importa pero te hace pensar te reflexiona te limpia los dientes tomen otra agua el agua fina esa o no sé qué agua se están tomando o qué pollo se están comiendo que de verdad los talos talos tiene loco hay en el sexo disfruten a su familia vivan consciente de lo que puede por lo que de lo que ganan porque de verdad esa frustración usted lo está matando los está matando la frustración que tienen mis hermanos cubanos aquí en eeuu no y no en eeuu porque la señora esa que dice que le asaltaron cuatro veces y que ella vio dar 17 puñaladas y que vio 7 muertos y que vio 45 robos vive en alemania quiere decir que no solamente son los cubanos de miami y de eeuu quiere decir que eso abunda entre los cubanos donde quiera que estés metido de verdad me tienen me tienen alto alto me tienen mis hermanos me tienen así achicharrado oye cuando yo pongo estas directas que yo hago esas cosas que yo hablo estas cosas y a mí me pregunta gente de otra nacionalidad y me preguntan me dicen hacer los cubanos piensan así nosotros teníamos otra yo tenía otra mentalidad de los cubanos o sea da vergüenza da vergüenza lo que esta gente están pensando hablan y dicen y y comentan y y están locos locos están mis hermanos cubanos han le digo si no pues sepárense de su mujer o mastúrbense mastúrbense por favor si no tienen sexo con su esposa porque su esposa ya no los quiere ustedes no quieren a su esposa o a su novio a su novia o si son bisensuales lo que le dé la gana mastúrbense para que se relajen yo lo hago también no te vayas a pensar yo tengo los mismos problemas que todos ustedes pero yo me rayo mi cafiruleta también no porque no eso yo no soy extraterrestre ni nada porque a veces yo me cargo yo me cargo igual y cuando me cargo y le digo y le digo la mía mami me dice dale para allá que yo estoy matado me tiro mi porno olvídate de eso que yo yo soy yo soy igual que ustedes yo tengo los mismos problemas que ustedes yo no soy un extraterrestre ni yo vine de la luna ni nada yo me las rayo para descargar porque uno lo necesita no 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 refréjense refréjense aquí te venden una pila para ti con esos sabrosos tú sabes comprense sus aparaticos si son mujeres y son hombres también o prueben relación del mismo sexo para ver si se sienten satisfechos porque de verdad que lo que ustedes están es frustrado ustedes lo que están es frustrado pero piensen de lo que piense la gente y lo que va a decir la gente de ustedes vivan la vida como le como le guste no se sientan acomplejados porque le gusta el vecino de al frente o la vecina de al frente no 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 gocen la vida que la vida es una sola tú sabes es en el prejuicio ese que ustedes lo que se están difundiendo y yo también no porque no caballero no hay que sincerarse hay que sincerarse esto ya te digo la masturbación no es mala porque si fuera la masturbación fuera mala dios lo hubiera quitado y dios no la quitó dios no la quitó quiere decir que no están mal a nada aparte la iglesia la ha promovido para para eliminar el la promiscuidad fíjate quiere decir que hasta la iglesia lo permite quiere decir jueguen jueguen con sus propios órganos genitales que eso no está mal pero ya basta ya de tanta mentira y tanto cuento que se están haciendo mucho daño ustedes viven amargados viven frustrados viven asesinados mentalmente entre ustedes mismos y lo peor de todo es que después dentro de 15 días van a cuba se toman una pila de rifles andan caminando las calles de la mano de cuba entero y no le pasa nada y después llegan aquí metiéndose el cuento de que si en cuba hay violencia de que en cuba hay crimen de que en cuba hay no sé qué es que si en cuba hubiera prensa que si en cuba hubiera no sé qué cosa en cuba no hay prensa ni que es fíjate eso que en cuba todo el mundo se entera de todo el problema que tú te enteras de lo que a ti te interesa enterarte usted se entera en cuba de lo que a usted le gusta si usted le como se lo dije los otros días si a usted le gustan los videojuegos usted sabe todo el videojuego si usted le gusta el real madrid usted sabe todo el real madrid el problema es que en cuba la gente no está para la tontería que estamos nosotros aquí de política ya se lo digo yo estaba en cuba cuando el cambio de poder y yo el único que se estaba disparando el discurso de raúl era yo y la gente me decía tú estás viendo eso y ustedes no lo ven me dice a mí que me importa eso a mí no me preocupa para nada los únicos que están hablando de política y se ponen a hablar de política y de tontería aquí son los cubanos y los cubanos que están aquí los cubanos de cuba no le importa está en otros problemas resolviendo su vida viviendo su propia vida como 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 le viene y nosotros aquí estamos preocupados por gente que no se preocupa por eso no se preocupa por eso no sabe por qué porque no tiene la solución en sus manos no sabe por qué no tiene la solución en sus manos porque están pendientes de otras cosas están pendientes de otras cosas y nosotros aquí en la tontería y la bobera no caballero vamos 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 a empezar vamos a empezar a sincerar no caballero vamos a empezar a sincerar no y como le vengo diciendo mastúpense áganse su áganse áganse su cafiluleta para que se relajen martillo eso no es malo eso es riquísimo a veces hasta mejor que tener relación con tu pareja porque aquí todos sabemos que cuando usted tiene usted tiene varios años con su pareja usted lo que está haciendo ahí es un papelazo y todos lo sabemos que no vengan más con cuentos que usted lo que está tirando ahí es el palo el gallo para quedar bien para quedar bien no o para hacer algo que nada más le venga un muchachito nuevo una muchachita nueva para que usted vea que usted lo que mete es tremenda tremenda volar pero con su con su señora un día más que otro al año mete un poco que vale la pena la mayoría de las veces tomo tú para el lado yo para el otro y ya no sé qué cuento dejen el cuento déjenme el cuento conmigo que yo tengo 44 años caminando las calles yo sí no vine de Marte ni crecí en la luna ni crecí jugando Nintendo ni crecí encerrado en un cuarto no como mi hija no 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 yo me crié en las calles de la Habana oyendo oyendo a Bambam oyendo a la charanga oyendo a la revés oyendo a a a Bob Maile oyendo a a a Alex Zeppelin yo no conmigo no vengan a inventar que yo se la voy a tirar como es yo se la voy a tirar como es en estéreo amigos si ustedes quieren ir a inventar invéntense a la película que ustedes quieran pero no me dejen la participación a mí porque yo le voy a pagar el farol a todos a todos le voy a pagar el farol porque todo lo que todos no muchos lo que son es una banda de mentirosos y frustrados sensual y porque todo esto es frustración sensual hasta yo lo tengo si también yo tengo los mismos problemas de ustedes donde mi esposa trabaja donde yo trabajo viva fidel ¿quién es el fidel ese? papá ¿quién es el fidel ese hacer? porque yo sé fidel el único fidel grande sí que todo el mundo conoce se murió él no va a vivir más ya se no va a vivir más si usted lo va a tener vivo en su mente y en su corazón vaya usted yo no pero fidel con la serie por favor estamos hablando de cosas serias estamos hablando de masturbación claro que diga estamos hablando de violencia estamos hablando de violencia no es fidel deja a fidel tranquilo que es lo que vas a encender a esta gente oye caballero no pero de verdad caballero oye Miguel no te puedo invitar no te puedo hacer acabo de abrirte para invitarte ahorita desde hace rato y no te puedo invitar está yo tengo yo estoy bloqueado ustedes me pueden ver pero no puedo invitar a nadie o sea discúlpame tú sabes que yo siempre te invito pero no puedo yo te fíjate que mira te voy a para que tú veas mira yo entro a ti y lo único que puedo hacer contigo es ponerte que me gusta tu comentario no me da la opción ay caballero que podemos hacer con nuestros hermanos nuestros hermanos están vamos a tener que empezar a crear una clínica una clínica de anticomunista aquí porque de datos anticomunista y anticastristos y la mayoría de ellos son republicanos trompistas la mayoría de ellos están enfermos están enfermos no te voy a decir que hay un entre ellos y alguno de ellos algún demócrata alguno que le gusta Obama que son muy pocos casi siempre los que le gustan Obama más o menos piensan como yo o más o menos concuerdan con lo que yo digo muy difícil que los que quieren a Trump llaman a Trump piensen como yo muy difícil no sé por qué dice a EFA que me va a dar algo no EFA no tú sabes que yo soy medio loco así tú sabes que lo mío es hasta afuera pero voy a crear una página viva la masturbación sí porque el problema es que aquí la gente lo que no es Kimba aquí la gente no Kimba aquí todo el mundo está loco por Kimba con cualquiera menos con la esposa o el esposo o el novio si te gusta tú sabes no voy a entrar en esa en esa más gama de de relaciones que yo no entro no Kimba o sea que la gente no es eso y la gente está aquí la gente tú mira yo pongo mira yo puse hoy ayer en la noche yo puse un comentario como a las 11 de la noche y en cuestión de 5 minutos o sea yo no miro el teléfono si no se me ocurrió algo lo puse y antes de acostarme en lo que me fui a lavar la boca a esto y lo otro me dio por revisar ya tenía 17 comentarios la gente aquí no es eso no no aquí la gente vive en su propia casa con su propio enemigo y se odian pero no se separan por problemas económicos por problemas familiares por problemas de todo ese tipo yo pasé por ahí también me metí en un matrimonio por muchos años que estaba frustrado destruido y no me separé de ella por muchos temores hasta que nos separamos y aquí la gran muchas personas están pasando por esa misma situación y los reflejan en las redes sociales en odio en frustración en odio envidia aquí la gente está a falta de tener orgasmo yo estoy seguro si todos estos cubanos que están aquí tuvieran orgasmo de verdad fueran más pausados más tranquilos más relajados el problema es que aquí la gente lo que está es falta de tener orgasmo está a falta vamos a ser realistas yo le digo eso lo vengo diciendo hace rato vamos a dejar de mentirnos vamos a dejar de hablar bobería vamos a ir a la realidad vamos a criticar las cosas que verdaderamente se merecen ser críticos pero no inventarnos películas ni inventarnos ideas ahí está la señora Nancy que se inventa unas películas que ni Spielberg ni Spielberg se las cree ni Spielberg se crean las películas que ella se crea con su grupito Addo Yo de Nancy que yo no sé ni quién como ellos tres coinciden en los pensamientos ya yo no sé si los tres son uno o uno son los tres o si son los tres mosqueteros todos para uno y uno para todo ya yo ni sé no sé esa gente están ¿están loco? ¿están loco? dice jajaja y tú también no no yo también yo jamás y nunca yo me he separado de la película no 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 yo estoy metido en esa película también pero yo te hablo claro te digo las cosas claro te lo digo como es como las creo como las veo y como las siento que tengo los mismos problemas que tenemos todos aquí en Estados Unidos vivimos en una sociedad que no es de nosotros que hemos tenido que aprender de ella y aparte de eso algunos de nosotros no hemos creído que somos más americanos que los propios americanos y cuando los propios americanos nosotros aquí no nos quieren os vamos en la era si 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 apajearse a todo el mundo ya para carajo ya porque no hay más nada tú sabes para que se conozca su propio cuerpo que mucha gente aquí mira no tanto los hombres porque nosotros los hombres tú sabes desde muy pequeños y más que nosotros los cubanos hemos sido muy promiscuos y no hemos tenido cosas sexuales desde muy jovencitos pero hay muchas mujeres que no saben ni lo que es un orgasmo en su vida o han tenido muy pocos orgasmos en su vida esto no ha referido a nadie para que las mujeres que están aquí no saben sino que caímos en este tema pero nosotros los hombres no porque saben nosotros los hombres por la autosatisfacción podemos lograr el orgasmo pero hay muchas mujeres que no saben ni lo que es eso no saben ni lo conocen han tenido algún cosquillón en su vida rico ay que rico pero no saben lo que es un orgasmo y si lo han tenido lo han tenido muy pocas veces en su vida porque los hombres en primer lugar nosotros los hombres los cubanos a veces somos gente que no que no llevamos a la mujer a ese nivel quiero decir claro que esto no es para ninguna mujer no estoy hablando de referencia a nadie estamos hablando ahora caímos en este tema y como yo soy una persona multifacética que puedo hablar de cualquier cosa no con mucha profundidad pero puedo hablar como todos los cubanos que hablamos de cualquier cosa pero con este nivel de profundidad pero es la realidad porque yo he leído mis libros el hombre y la sensualidad el senso y el hombre o sea yo he aprendido todas esas cosas y les recomiendo el senso oral es muy bueno el senso oral es muy bueno por lo menos el senso oral es buenísimo para la mujer es más fácil que una mujer llegue al senso oral que llegue al orgasmo con el senso oral que con la penetración para que vengan para que nosotros los hombres que nos queremos los caballos de tila empecemos a bajar al pozo no si es verdad vamos a hablar vamos a hablar las cosas como es y a partir de ahora también voy a dar clase de senso aquí de sensología si porque ya veo que de política de economía de geografía tengo que dar también ahora voy a dar clase de senso que vive el protector el protector está vivo que más vivo tú quieres te estoy diciendo que yo soy un arrebatado también no 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 el que quiera decir que eso es mentira eso es su problema pero aquí todos sabemos el problema es que yo soy una persona que soy mira transparente se lo digo se lo vengo diciendo como dice mi cantante favorito residente el del antiguo calle 13 yo soy color transparente yo no ando con mentira no ando con doble cara te digo lo que pienso como lo veo y como lo creo y que es lo que creo que nosotros la gran mayoría de los casos estamos llenos de odio llenos de frustraciones y falta eso y falta de dinero menos la señora Nancy que tiene 15 millones ella y sus amigos de todos ellos tienen 15 millones eso me dijo ella a mí que aquí en Estados Unidos cualquiera tiene 15 millones yo no sé quienes son los cualquiera yo estoy seguro que todos los 27 personas que estamos aquí menos Nancy si todavía está por ahí no tienen 15 millones fíjate hasta qué nivel de locura llegan esta gente dice se ve que fuiste a Cuba a cargarte las pilas las cargué las descargué también no, 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 no en Cuba la pasé súper sabroso caballero yo no, no yo te puedo decir la pasé súper sabroso yo no a mí me robaron tres veces en Matanza Miguel no joda por favor tú no sabes ni dónde queda Matanza no joda a lo mejor no a lo mejor sí a lo mejor has ido a Cuba quién sabe caballero terminé terminé y hoy voy a a terminar con un con unas palabritas si no tienes sexo mastúrbese que hasta la iglesia lo permite si te gusta bien si no también que no hay más nada nos vemos feliz fin de semana los quiero y dejen el odio amémonos los unos a los otros palabras del ser supremo va a ir caer chaito